Pendleton Ward es un gordo con barba que hace dibujos animados. Algo parecido a Matt Groening, que es uno de sus modelos. Otro de ellos es James Baxter, perdón, al revés, James Baxter, a quien dedicó el capítulo de Hora de Aventura, James Baxter el caballo. Es el capítulo quinto de la temporada 19, que solo tiene interés para los animadores. Pero a diferencia de Matt Groening, que nació en 1954, Ward nació en 1982. Pendleton Ward formaba parte del equipo de las maravillosas desventuras de Flapjack, de Turup van Orman, que desapareció por mitosis. El equipo se separó y de él salieron Hora de Aventura, Aquí tengo una monografía, Hora de Aventura, de Ward, Gravity Falls, de Hirsch, y Regular Show, de Quintel, en español, Historias Corrientes, con un magnífico doblaje. Inequívocamente, Hora de Aventura es una obra valiosísima y relevante. No he dicho prominente porque quizás sea demasiado prominente, quizás sea demasiado extensa. Sin embargo, se observan dos posturas acerca de esta serie. O no se habla de ella, o se habla demasiado. Así que no hablar de ella es una medida profiláctica para no acabar hablando demasiado. El que haya que hablar demasiado se debe a dos razones. La primera, ya la he mencionado, es demasiado prominente, es absurdamente larga. Al principio se trataba esta serie de capítulos breves, en temporadas razonables, pero en la quinta hubo 52 capítulos, y hasta el propio Ward se cansó, y dejó de llevar las tramas. La segunda, es que se fue poniendo cada vez más rara. Aunque revisitando los primeros capítulos, se puede datar la rareza en el mismo punto en que podemos hacerlo para Nicolas Cage, a la vista de El mejor de los tiempos, de Don Mischer, de 1981. Desde el principio. Nicolas Cage y Hora de Aventura se ponen raras, se ponen raros, hay un elemento masculino, se ponen raros desde el principio. Abundan los videocomentarios de Hora de Aventura, en los que los hermeneutas, al igual que quienes hacen catedrales con palillos, ponderan la cantidad de horas, días y meses que les han llevado sus análisis, y cómo han descuidado sus trabajos y sus familias, y esto no lo dicen, pero lo sobreentiendo, su higiene personal. También hay libros, aunque no demasiados, entre los que destaco, el de la editorial Dolme, de Monse N. Ríos, del año 2015. Aunque este tomo no se puede comparar al tratado sobre la serie House en la misma editorial, y no sólo porque el de House se dejó sólo una temporada fuera, y el de Hora de Aventura, cuatro, más los especiales, continuaciones, etc. Es esta una visión completamente personal, sin fichas técnicas, y con frecuente autoelogio por haber contrastado la versión original, el doblaje español y la página de fandom. No es una de esas reseñas sardónicas y satíricas que hacen interesantes hasta las instrucciones de una plancha que algunos escritores saben hacer. El humor es esporádico, y sin embargo, es uno de los materiales más aprovechables que he logrado recabar. Yo intentaré un comentario mínimo de Hora de Aventura, a partir de sus fuentes esenciales. Seguiré el orden de los capítulos de las emisiones de Estados Unidos, no sin dejar de alabar el doblaje español, que cuenta con joyas como el Fruz Fruz al Geto, de Reino de Gunters, capítulo 4 de la temporada 24, cuando el rey hielo domina las inefables maldades de Gunters, echándole un spray en la cara y diciéndole Fruz Fruz al Geto. ¿Qué fuentes son estas? En primer lugar, la epopeya de Gilgamesh, versión de Swinlecky um Nini, hacia 1300 o 1000 a.C. Ahí tenemos al héroe que representa la civilización, y su compañero que representa la naturaleza, la animalidad, ambos hipermusculosos, y de cuyas figuras deriva el Conan el Bárbaro, de Robert Irving Howard, de 1932, que procede de su personaje previo, Cool de la Atlántida. Howard da forma al género de espada y brujería, al que pertenece Hora de Aventura, que estoy intentando pronunciar muy a la inglesa Howard, cuando podría decir perfectamente Howard como el pato Howard. Bueno, él da forma al género de espada y brujería, al que pertenece desde luego Hora de Aventura, y que obviamente tiene como precedentes a Gilgamesh, y las sagas medievales, germánicas, célticas, con héroes, monstruos y magia. Armenias, incluso. La cabecera es una parodia, georgiana, o fanfic, es una parodia o fanfic de las imágenes de Conan, de Frank Frasetta y John Buscema. En Howard, el héroe es natural, y sus acompañantes son más o menos civilizados, incluyendo ladrones, aunque Conan también lo es, también es ladrón, además de asesino. Hora de Aventura, incluso yo diría que genocida, Hora de Aventura restaura el carácter civilizado del héroe principal que había en la epopeya de Gilgamesh, pero recuerda a Howard con el carácter de ladronzuelo de Jake el Perro, e incluso dedica un capítulo a la ciudad de los ladrones, el decimotercero de la primera temporada, presente en la... antes me parece que lo he dicho al revés, voy a decir primero la temporada y luego el capítulo, no sé si antes lo he dicho al revés, bueno, será fácil de encontrar, invirtiendo el número, si me he equivocado. Bueno, la ciudad de los ladrones está en la temporada 1, capítulo 13, y esa ciudad de los ladrones está en Howard en la torre del elefante, que fue llevada al cómic y al cine, luego con Schwarzenegger como protagonista, y que lleva el nombre, esa ciudad de los ladrones de Zamora, pero es una Zamora mítica, no es donde las mantas y donde el cimborrio de la catedral de estilo bizantino. El héroe Billy, retirado en su trono, recuerda a Conan Ray, en su estatismo y su pausa de la violencia. Esto lo vemos en Su Héroe, el capítulo Su Héroe, temporada primera, capítulo 25, cuyas lecciones, creo que lo he estado diciendo hasta ahora al revés, normalmente la gente lo cita al revés, pero yo lo he citado como si esto fuera un texto clásico o un texto sagrado. Primero la referencia mayor y luego la menor. 1, 25. A partir de ahora voy a decir simplemente 1, 25. Capítulo cuya lección es, como dice la monografía de Dolmen, que la violencia sí resuelve problemas y no hay que hacer caso a los viejos. En este capítulo se ve, además, la influencia de otra obra de espada y brujería, de raigambre céltica. Las crónicas de Pridain de Lloyd Alexander. Es una saga que se publicó entre 1964 y 1968, muy popular en el mundo de la animación por la película de Ted Berman y Richard Rich, El caldero negro, de 1985, de la época en la que los estudios Disney decidieron sumarse a la moda de hacer películas de terror para niños como Gremlins o Indiana Jones y El templo maldito, ambas del año anterior, ambas de 1984. La figura satánica del Leech parece sacada de la película de Disney, así como la escena en la que desintegra a un viejo en su puño, que por cierto creo que fue una escena que no apareció en la película final, en la versión final, porque era demasiado aterradora y perturbadora, como dicen muchos los críticos, perturbadora. Otra fuente fundamental, esencial de Hora de Aventuras, las mutaciones de los Chou, hacia el año 900 a.C., según Edward Chognesi, o Chognesi, según el sinólogo Edward Chognesi. Este libro, claro, es el germen del clásico de las mutaciones, lo son también de la cosmología y cosmogonía última de Hora de Aventura, que se basa en la oposición de elementos, su correlación y finalmente su disposición geométrica, aunque en esto se adelantan los griegos, en concreto, Empédocles de Agrigento, que nació hacia el año 495 a.C. y murió hacia el año 435 a.C., que antecede, con mucho, con mucho, a la geometrización y matematización de la adivinación china por Shao Yun, en 10177, son sus fechas de nacimiento y muerte, naturalmente también por Gottfried Wilhelm von Leibniz, que, 1646-1716, que partió de ese diseño ya geométrico de Shao Yun, Niels Bohr, 1885-1962, o Xin Tung Yao, que nació en 1949, y ahí está, comparando, comparando, el libro de las mutaciones con la matemática moderna. Hora de Aventura, en su aspecto más profundo, parece un comentario a los fragmentos conservados de Sobre la naturaleza, Sobre la naturaleza de los seres, Sobre la naturaleza, el título completo es Sobre la naturaleza de los seres, y las purificaciones de Empédocles, y del timeo de Platón, Platón, que, bueno, hay un año ahí de baile, del nacimiento y la muerte, 428-427, y 348-347, naturalmente, antes de Cristo. La separación, la separación y unión de los elementos, llega a trazar un mapa, de la tierra de Hora de Aventura, muy parecido, al de la tierra de Oz de Baum, con la que tantísimas cosas tienen en común, empezando por su disgregación narrativa, y su paulatina oscuridad. Del timeo vienen los poliedros de Hora de Aventura, materializados primero en las piedras preciosas de la corona del rey hielo, que no son poliedros especiales, porque entonces todavía no estaban pensando en que de ahí va a salir una cosmogonía al estilo del timeo. Eso viene después, es una exégesis sobrevenida, pero que se integra en la historia por obra de los autores. Esas gemas también, claro, evidentemente las tenemos en el Enquiridión, y estas gemas pasan a Seven Universe, de Rebecca Schubert, que es guionista de la serie, con extraña adición de la perla, esférica y de origen biológico, aunque ciertamente las coronas de las princesas de Hora de Aventuras, también tenemos gemas esféricas. Con esto nos salimos del timeo, desde luego, y en fin, la esfera juega en otra liga. Tenemos también la manzana, en forma de gema, de 1-4, voy a citar así, de 1-4, que luego reaparece, y le ha provocado tener ojos de gema, al personaje que en inglés tiene un juego de palabras difícil de resolver, porque claro, es lo mismo tronco que trompa, pero no es lo mismo en español, entonces, en el doblaje iberoamericano, lo doblan como tronquitos, si no me equivoco, tronquitos, es decir, escogiendo la interpretación de tronco, pero en español es trompi, escogiendo la interpretación de trompa. Bueno, y también las figuras ordenadoras, de prismo, y grob, 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 y la caótica, de gol, todas estas figuras, son, bueno, prismáticas, estoy pensando en prismo, o poliédricas. La figura del demiurgo está presente, asumida esta figura por la princesa Chicle, desde el principio, y de manera especialmente cómica, o tragicómica, en el Lich 426, y tiene su manifestación más metafísica, en el viejo, que sueña a prismo, en el capítulo despierta, 6-1, que obviamente entronca con René Descartes, 1596-1650, Blaise Pascal, 1623-1662, George Berkeley, 1685-1753, y Hillary Putnam, 1926, perdón, 2016, pero sobre todo, con A través del espejo, y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll, de 1871. Otra fuente indispensable, el Génesis, hacia el año, 597 a.C., ya que su redacción, se liga con el exilio babilónico, en donde, recibe influencia, del Enuma, Elish, de hacia, 1200 a.C., contemporáneo, más o menos, de la última redacción, la canónica, la clásica, la literaria, la filosófica, verdaderamente filosófica, del poema de Gilgamesh. Especialmente, el capítulo 6º del Génesis, donde se habla de los ángeles caídos y las humanas, narración desarrollada en los apócrifos veterotestamentarios o intertestamentarios de Enoch, hacia el año 130 a.C., según Rowley, y los jubileos hacia el año 100 a.C., también llamado leptogénesis. Aquí tenemos el origen de las fusiones entre humanos y demonios, que en Hora de Aventura parecen inspirarse en el diseño de Dick Culpa, del niño murciélago para Weekly World News, que también aparece en la cabecera de Gravity Falls, de Alex Hirsch, que puede considerarse un universo alineado con Hora de Aventura, al igual que Regular Show, de James Garland Quintel, guionista de Hora de Aventura, al igual que Rebecca Sugar, autora de Steven Universe, ya mencionada, Ricky Morty, de Dan Harmon y Justin Roiland, donde estaba previsto compartir elementos con Gravity Falls, y es importante no olvidarlo y no obviarlo, The Amazing World of Gumball, el asombroso mundo de Gumball de Ben Bockele, que sufre una incursión de la brevísima, pero no por eso menos importante, Don't Hoke Me, I'm Scared, no me abraces, estoy asustado, de Becky Sloan y Joseph Pelling. Es una miniserie en comparación con Hora de Aventuras, pero no hay que olvidarla, y además incursiona en una obra más extensa, como El asombroso mundo de Gumball. Y tampoco es posible dejar de notar las semejanzas con Futurama, empezando porque a Jake lo dobla en inglés, el mismo actor que dobla a Bender. Hora de Aventura toma del Génesis la idea de fusión de los ángeles caídos, tal como la desarrolló Gounagai en Devilman de 1972, de donde vienen las figuras híbridas, los ojos múltiples, consecuencia de fusionar cuerpos, aunque también se hallan en las arañas, con las que también se pueden fusionar los demonios. Y todos, bueno, todos los animales, perdón, todos se pueden fusionar con los animales que les dé la gana, los demonios. Entonces los ojos múltiples pueden venir de una fusión o de un arácnido. Bueno, y vienen de Gounagai todos los animes religiosos, gnósticos o cabalísticos, del estilo de Akira de Katsuhiro Otomo, 1982-1990, o Neon Genesis Evangelion, cuyo título original es Shin Seiki Evangelion, de Hidaki Anno, de 1995. Mezcla de la exégesis teológica de Devilman y el mecha del otro manga que Gounagai, manga y anime además, este se parecía más al anime, Devilman el anime no tiene nada que ver con Devilman el manga, se parece más este otro manga que estaba haciendo de manera simultánea, Gounagai se caracterizaba por llevar varias series a la vez, muchísimas series a la vez, tuvo que cerrar muchas para centrarse en Devilman, pero no dejó de hacer Mazinga Z, Mazinger Z, Mazinga, prefiero decir Mazinga, claro, porque tiene ese matiz también teológico de Dios Demonio, Mazinga, Mazinga Z. En la forma original de Hora de Aventura, porque no lo ha derivado tanto que yo no sé lo que habrá pasado y no sé lo que puede seguir estando pasando, desde luego, porque creo que a base de especiales y esto sigue, en la forma original de Hora de Aventura no hay mecha, no hay historias de robots gigantes, tripulados por humanos, nada de eso, y si aparece, por ejemplo, Marte, la forma de llegar hasta él se parece más al aprovechamiento de fuerzas místicas y metafísicas en el prisionero del planeta Marte, de Gustave Lerouch, de 1908, que al relato cientificista de la Tierra a la Luna, trayecto directo en 97 horas, de Verne, de 1865. La tecnología brilla, la alta tecnología brilla por su ausencia, en Hora de Aventura, es un escenario posapocalíptico, al fin y al cabo. Lo más parecido a un mecha es Vimo, que no tiene nada que ver con el gigantesco Talos, sino que más bien se relaciona con las historias de Pygmalion, y sobre todo, de Pinocho. El Pinocchio, de Carlo Collodi, de 1883, se transformó, mezclándolo con los superjuguetes Durant todo el verano, de Ryan Aldis, de 1969, en Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, del año 2001, según el proyecto de Pinocho, del Pinocho que quería hacer Kubrick. Nunca realizado, como su Napoleón. No podemos agotar el comentario de la influencia del maestro Go Nagai, sin mencionar la influencia sobre Devilman, de Dororo, 1967-1969, del maestro Osamu Tezuka. Ahí tendremos al ladronzuelo, acompañante del héroe, como Jake Confin, y al héroe que pierde su brazo, por culpa de su padre, bueno, en realidad, todos sus miembros. Y ha de ser reconstruido, por prótesis, a base de prótesis, por un médico, que es una nueva representación de Jepecto. Y para concluir con Bimo, hay que notar nuevamente su vinculación con el maravilloso mago de Oz de 1900, de Baum, porque en su interior, lo vemos en el capítulo Sé más, Sé de ser, no de saber, Sé, Sé más, 528, está el corazón, la medalla, y el diploma, obsequio del mago, del mago de Oz, aunque no las gachas con alfileres que representan a un cerebro brillante. Otra fuente imprescindible, fundamental, los libros de Samuel, también, digamos, hacia 597 a.C. Si la princesa chicle, física y metafísicamente, es un demiurgo, políticamente, es una déspota ilustrada. Según va avanzando la serie, hay tiempo, quizá demasiado, para pasar de lo metafísico y lo sacro, a lo político, y mostrar intrigas, palaciegas y familiares por el poder, y hasta unas elecciones, como en Isno Good, presidente de Nicolas Canteloup y Nicolas Tabaghi, del año 2012. Los críticos suelen relacionar estas intrigas con Shakespeare y con la serie Juego de Tronos, especialmente por un pasaje que, en realidad, procede de Dion Casio, es decir, el momento en el que los partos vierten oro fundido por el gaznate cortado de Craso para que se saciara, al estilo de cuando Tomiris metió a Ciro en un barril de sangre, o de cuando Sapor I rellenó al emperador valeriano de paja. Shakespeare, desde luego, es una referencia más sensata que Juego de Tronos, que lamentablemente es para muchos un tratado político superior a Maquiavelo y a Juan Mazzarino, y no tienen rubor en regalar al mismísimo rey de España sin saber que los regalos al rey pasan a patrimonio nacional, y ahí estará la serie, sin desprecintar. Shakespeare es pertinente por la presencia de lo sobrenatural en la política, pero si miramos más atrás encontraremos más coincidencias con los libros de Samuel, no sólo por lo sobrenatural en las intrigas de la casa de la princesa Yama, y lo demasiado natural y carnal también, sino por la analogía de la historia de Saúl y David con la de Limoncio y Limoncín, que hasta toca Limoncín el arpa, y tiene bucles como se suele representar al rey David. Pero salvo las reflexiones sobre el despotismo ilustrado, estas partes, al igual que las fanfics abundantísimas en la serie, son las que muy bien se pueden saltar para reconducir la serie a unas dimensiones que no sean, como diría Limoncio, inaceptables. Otra fuente necesaria y que es preciso considerar los Yatakas, los Yatakas, hacia el año 300 a.C., proveen un mundo de historias, de reencarnaciones y transmigraciones de personajes, ahora de un modo mucho más colorista que las metempsicosis de Pitágoras, Empédocles y Platón, ya reseñados, así como la estructura habitual de una aventura, especialmente las que requieren ir viendo personajes distintos en lugares distintos hasta lograr un final feliz. Un buen modelo sería su héroe, 1.25. Definitivamente, eso sí, no todas las historias acaban bien, como Paper Pit, en español, Pedrín Papelín, 3.22. Otra fuente necesaria, Luciano, de Samosata, hacia el año 125, murió hacia el año 180, ahora sí, después de Cristo. Además del estilo desenfadado de los diálogos, clave importante del éxito de la serie, Hora de Aventura imita de Luciano su historia verdadera, tanto en el estilo de visitas a mundos y organizaciones políticas originalísimas, como en tramas concretas, como la de Vientre de la Bestia, 2.21, cuyos osos fiesteros, a los que les trae sin cuidado dónde están, y que, me parece, ha copiado a Artyach en un anuncio, como copió en otro tiempo a Jackie Coogan en sus galletas, suponen una de las mejores revisiones de la historia de la vida dentro de la ballena, desde el libro de Jonás hasta el Casanova de Federico Fellini, pasando por Rable. Aunque, ciertamente, muchas historias resultan mucho más serias y wagnerianas, al estilo de Parsifal, como El Límite, 2.22. Otra fuente necesaria, Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616. Entiendo que es a él a quien se debe atribuir el fenómeno de la fanfiction, con su Quijote, que es la reescritura de los libros de caballerías que, como Juan de Valdés o Santa Teresa, se había absorbido en su juventud, y que lo habían llevado a creer en unos ideales que se hundieron con la Gran Armada y que lo llevaron a la cárcel, precisamente por perder el dinero para la Gran Armada. Los ideales caballerescos de Cervantes, por lo tanto, son como la biblioteca de Don Quijote, de Tapiada, para que Don Quijote no pueda llegar a los libros que ya no están. Cervantes, Manco, como el protagonista de Hora de Aventura, según hace correr la pluma, va ordenando sus ideas sobre las hazañas singulares, como las de Vargas Machuca, y el ideal de la milicia cristiana, y su incompatibilidad con un mundo en el que quienes conceden los honores militares no creen en ellos, el ventero que no tiene ningún castillo, sino un establecimiento en el que si no se paga se consiente el manteo, y en el que el estilo clásico romano del gran capitán que le valió tantas victorias ha acabado con la iniciativa y las divisas y los penachos de los caballeros, haciendo de ellos soldados intercambiables, con el añadido, también visto y lamentado por Ariosto de las armas de fuego. Por cierto, que también las armas de fuego están en una película que refleja perfectamente esta actitud de Cervantes frente a la burocracia, que es el balón de Minkhausen de Terry Gilliam. No falta ni siquiera la injusticia del arma de fuego. Es una película plenamente cervantina antes de que hiciera su película cervantina que tanto le costó y que lamentablemente no pudo tener a Jean-Hosfor porque tuvo un accidente de caballo. Cervantes acaba viendo que en el mundo que ha dejado el rey burócrata su detestado Felipe II quien además ordenó cortarle la mano con la que escribía por lo que escapó para al final perder el uso de la otra. En ese mundo lo único que se puede hacer con los libros de caballerías es cerrarlos. Pero no debe hacernos olvidar esta tan repetida intención del autor que su obra está llena de recreaciones y referencias a este mundo literario y que si se desintegra es por la luz de un último vistazo melancólico. El Quijote puede considerarse un modelo de ese tipo de continuaciones del estilo de Alan Moore en los Simpsons cuando pregunta ¿en serio te gustó que hiciera de radioactivo un músico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? El caballero Don Quijote en efecto no es radioactivo pero quedaba mucho peor en la versión apócrifa intertestamentaria digamos del hasta ahora incógnito Avellaneda quien inauguró el particular género moderno de la fanfiction hecha para denigrar al autor de la obra original. Cervantes que había hecho realmente una fanfiction se revolvió contra toda continuación e hizo que Don Quijote muriera cuerda y cristianamente. Pero en la reedición de Guiglamesh en Kidu que es hora de aventura y que por lo tanto también tiene su parada también tiene parada en su trayecto en Don Quijote y Sancho Panza Pendleton World acepta todo tipo de modificaciones y continuaciones todas por cierto muy cuidadas y atentas frente a Los Simpsons de su admirado Matt Groening donde en las temporadas tardías los guiones los redactaba gente que no había visto Los Simpsons por el contrario Hora de Aventura es una serie biónica llena de postizos en la que la fanfiction toma forma parte de su cuerpo integra su cuerpo el capítulo Jake vs Mimo de 316 viene del dibujo de un niño resulta sorprendente que aún así aún aceptándolo todo Pendleton World y su equipo digan a veces que algo que aparece en un cómic en un especial un videojuego o un juguete no es canónico como si realmente hubiera un canon podemos reproducir el diálogo entre el dependiente de la tienda de TV de Los Simpsons y Bart no es canónico no ocurrió de verdad sabes que eso sabes que nada de esto ocurrió de verdad ¿no? fuera de mi tienda otra fuente imprescindible es Mary Shelley 1797 1851 además de su Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818 que tanto tiene que ver con la princesa Chicle con el capítulo Princesa Esposa Monstruo 4.9 y con Vimo el último hombre de 1826 inaugura inaugura la ficción posapocalíptica en la que se inscribe Hora de Aventura pasando por paradas tan obvias como Un muchacho y su perro de Harlan Ellison 1969 o Escape de Nueva York de John Carpenter 1981 y por último Sigmund Freud 1856 1939 la búsqueda de traumas es constante en la serie el de Finn 110 desde luego es superior al de Marceline inspirada en un amor no correspondido de Ward este personaje que recuerda como su padre se comió sus patatas y también son muy superiores a otros traumas de Marceline que se van